¡Suscríbete al canal! Por favor vete a... Estabas apuntando la pantalla con el mando y eso a la larga se volvía muy incómodo. Cuando llegó la época de la 3DS llegó el Animal Crossing New Leaf. Es un juego que jamás he llegado a jugar por varios motivos. No me gustaba que tuviese tanto cuerpo. O sea, estaba acostumbrada a que mis cabezones fuesen cabezones. Segundo, las texturas y los objetos no me terminaban de gustar. Porque no sé, se veía como muy plástico, muy artificial. Y tercero, porque llegó la perra amarilla más perra que he visto en un juego. Canelo de Isabel es un personaje que enseguida se puso de moda. Por su estilo tan cute que enamoró a muchos. Pero que yo llegué a detestar con toda, toda mi alma. Desde City Folk no volví a jugar en Animal Crossing hasta que llegó a la Nintendo Switch como el Animal Crossing New Horizons. En un principio no sabía la verdad si iba a gastar 60€ para luego desecharlo o si de verdad me iba a gustar. Hasta que me enteré de que mi bebita, Pecorita, iba a estar en el juego. Definitivamente lo compré antes de la fecha de lanzamiento. Nada más entrar al juego tienes a Nendo y Tendo haciéndote una breve introducción. Y cuando llegas está el tanuki alfa diciendo que le debes dinero por respirar su mismo puto aire. Fui feliz porque pude colocar el lugar donde vivía y la de mis amigos. Con el pasar de los días llegó la perra a amargarme el día. Y estuve a punto de no volver a jugar al juego con tal de no verlo. Una vez conseguí que te ataque que o KK Slither 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 Sloth es... KK Slither. Una vez que conseguí que esa cosa llegase a mi isla. Pude empezar a modelar el terreno a mi gusto. Que si poner ahora paredes, que si quitar paredes, que si la pongo un río por aquí, que si la pongo... Yo que sé, cualquier cosa tontería. Admiraba que todo el mundo podía hacer cosas hermosas. Y yo hacía una parcela que parecía construida por un niño de 3 años. Que incluso yo diría que peor, porque los niños construyen mejor que yo la verdad. Tras 5.000 peleas descubrí que podía poner texturas en el suelo. Y fui haciendo un poco más bonita mi isla. En mi Twitter he estado publicando algunas capturas y vídeos de cuando jugaba poniendo cualquier tontería. Por cierto, seguidme en Twitter e Instagram, en Facebook y... Bueno, por qué no aquí en YouTube también. He visto que muchos youtubers se han quejado de la banda sonora del juego. Diciendo que ponen bandas sonoras de versiones anteriores de la franquicia. Porque se sienten más cómodos mientras que el juego es su Switch muteado. Es decir... Tú muteas tu consola mientras pones en YouTube la banda sonora de otro juego. A ver, es cierto que si comparas los juegos, personalmente pienso que New Horizons no tiene de las mejores bandas sonoras. Pero tampoco considero que es la peor. Intenté eso de mutear el juego y poner la música de City Fall. Digamos que el estar jugando y no escuchar absolutamente nada. Ni el ambiente, ni a los vecinos, ni sonidos de nada, ni bichos ni nada. Digamos que me acababa incomodando y acabé otra vez desmuteando la consola y jugando como si nada. De todas formas, creo que con el tiempo me he acostumbrado a la musiquita que trae el New Horizons. Y no me molesta en absoluto. Personalmente me parece que New Horizons ha mejorado mucho la imagen de todo Animal Crossing. Bien, es cierto que deja cosas que desear como la música y los diálogos planos que siempre te están diciendo lo mismo. Pero aún así consigue trapar tanto a jugadores veteranos como nuevos jugadores. Cada mes están lanzando nuevas actualizaciones para mejorar aún más el juego. Así que sé que siempre que hacen actualizaciones tienen más en cuenta el hemisferio norte que el hemisferio sur. Entiendo que jugar a ser dios con distintas estaciones del año en todo el mundo es complicado. Pero sé que llevan años desarrollando el juego. Creo que podrían haber pensado cosas para las personas que viven en el sur del planeta. Vamos, digo yo. Dicho esto, voy a empezar un tour por mi isla. Antes de nada, he de decir que no tengo capturadora para el juego. Y entonces, pues, voy a hacer lo que pueda grabando con la propia capturadora de la consola. Canela, cállate. ¡Cállate! Aquí lo que podemos ver es nada más entrar arbolitos frutales. Donde podemos recoger la fruta y demás. Y después tenemos por aquí unas casas que se me fue el vecino y ahora no sé si va a venir alguien. No, todavía no va a venir nadie. Bueno, si seguimos yendo por la izquierda, podremos ver aquí la casita o camping de mi hermana. Que no juega casi nunca. Así que bueno, pues ahí está. Antes de su casa lo que había era un campito lleno de flores, sobre todo de rosas. Y al final, pues mira, las rosas se las he dejado aquí puestas. ¡Qué remedio! Aquí arriba lo que podemos ver es a Kukoloka. Muy guapa, por cierto, porque me parece guapísimo su estilo. No sé lo que ha dicho, pero bueno, te quiero yo también. Por aquí podremos subir, bueno, aquí está la playa. Tengo tres playas y bueno, está la de la izquierda. Aquí lo que podemos ver es los árboles... Bueno, ahora no tienen nada, pero básicamente lo normal es que tengan frutas. Pero bueno, imaginemos que todos estos árboles tienen frutas. Y luego pues, la verdad es que todavía no tengo definida esta zona. No sé ni de qué hacerlo realmente. Solo sé que tengo puestas aleatorias y es que no sé qué poner, la verdad. Si subimos por la parte de arriba, lo que tenemos es básicamente una especie de parque o bosque... Es que la verdad tampoco sé lo que es, yo me lo inventé. Parece como si fuéramos aquí a hacer una boda o algo, porque creo que lo empecé a construir cuando justo acababa de volver de una boda. No sé, creo que me inspiré en esto. Si bajamos por aquí, lo que tenemos es otro parque, porque no sé, hago parques por todas partes. Y si nos vamos a la izquierda, tenemos la tienda de Tom Nook. Vale, esta flor, correcto, aquí en medio. Tenemos a Tom Nook y tenemos a las hermanas manitas. Hay una cosa que tengo que decir de este juego. Las hermanas manitas nunca me han gustado en ningún Animal Crossing, pero sin embargo, en el New Horizons, no sé por qué, pero siento que la ropa está bien hecha. O sea, es como que diferente, es como que ropa normal, que si chaquetas, vaqueros, ahora yo quiero tacones, ahora botas... No sé, tonterías que dices, me gusta, ¿sabes? No es algo que diga, es tontería. Aquí lo que encontramos es una especie de parque que aquí nos lleva al ayuntamiento o lo que quiera ser. Y aquí es como una especie de cafetería express rápida, porque como no han metido la cafetería en el juego, pues me tengo que apañar con lo que existe aquí. O sea, sé, nada. Lo que podemos hacer en esta zona es otro parque, vaya, solo que este está dedicado únicamente a las flores que tengo. Y las flores estas que salen para hacer las flores híbridas raras, esas que, no sé, que te dan cada vez que tienes cinco estrellas y no sé. Y los bambúes. Aquí tengo mi segunda isla, que no es una isla, es una playa, no sé por qué he dicho isla, vaya. Donde, pues, hay más para acostarse y así. Y por abajo tengo la última playa, que ya tiene más cocoteros y tiene más todo, básicamente. Aquí está la zona de vecindario 2.0, solo que la otra zona es como más residencial, así, más campo. Y esta es la parte como de casas más grandes y demás, como los que tienen privilegio. Aquí tengo a Frippu. Si os ha gustado mi isla y queréis visitarla, os dejo el código aquí, que estáis podiendo ver en pantalla. Para poder acceder, lo único que tenéis que tener es la última versión del juego. Creo que también es necesario tener la suscripción de Nintendo de pago, pero la verdad es que no estoy segura. Luego tenéis que ir a la cama que tengáis en cualquier parte de vuestra isla. Y el resto, bueno, es seguir los pasos y nada más. Y entonces ya llegarás al sueño de la cama. Creo que esto es todo lo que quería comentar en este vídeo. Decidme en los comentarios de este vídeo si os gustaría ver algo más de la aquí presente Muna. Y de qué querréis que hablas en un próximo vídeo. Si todo va bien, puede que abra un canal específico solo para ser VTuber y dejar este canal para la música. O usar el segundo canal para Muna, porque ya que YouTube me ha mezclado los canales y ahora está hecho un puré mientras se soluciona. Si es que en algún momento se soluciona, espero que sí, por favor. Nada, ya os contaré. Decidme si os gusta la idea de esto de ser VTuber y demás. O si veis que no, obviamente, porque... A ver, ser nuevo es difícil. Yo ahora mismo me veo rara teniendo este aspecto. Una voz distinta y, no sé, me siento un poco rara, pero creo que es todo acostumbrarse. Dicho esto, me despido. Bye.